En fin, nada. Mira a Franklin vos. Mira a Franklin. Así quisiera ir yo, mira a ver a Nessie. ¿Cómo? ¿De? Es de equilibrillista. Nessie, este no es el coco que siempre conoces. ¿Por qué? Mira, venimos de Urquid. ¿Cómo vas a creer que vas a meter esta? Esta belleza ahí. Obvio que no. En carretera no me fui con él. Pero es bien diferente. Ay, salí volando vos con él. ¿Qué original está? Güell, tirámoslo. Con la moto, con la moto, con la moto. Con la moto. Güell, quédense, quédense. Güell. Qué bonita. ¿Cómo se vea en la cama? Ah, sí se ve bien. Sí se vea bonita. Güell. ¿Qué pasa por allá, hermano? ¿Y la va a hacer más grande? ¿Más grande todavía? ¿Ah? Más grande todavía. La línea recta, el centro. Céntrica. 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 Qué chiva, fíjense. Sí está bonita. Y esa era la idea de hacer como una piscinita. Ajá. Sí. Sí está chiva. Aquí va a estar bonito para venir a hacer juegos. O algún tipo de reto o algo así está chivo. Venga, aquí es solo para estar aventada allá. Vuela. Es que sí está en el final. Ajá. ¿Va a ganar mucha piedra? No, dice. Mira qué grande. No, porque ya se la sacaron casi la mayoría. No, si no ves ese tetunte y ese. Ah, sí es cierto. Unos tres metros. ¿De dónde, Johnny? ¿Ah? Porque como yo las arranqué y usted pasó y dijo venganse para la presa. Ah, ya no las sacó. ¿Ah? ¿Para ronda? ¿Para ronda? ¿Para ronda? Sí. ¿Qué onda lo va a dejar? Métete así. Métete así caminando. Con la reto ya no le puede darle porque está la peña ahí abajo. Sí, con la tenchuto. Ah, con la tenchuto. Ah, con la tenchuto el carro va a estar ahí. Centro. Y le ponemos unas escaleras o aquellas cosas que le ponen a la... Aquella terraza. Ah, lo... Vaya, el pendaño. Y de allí. Ajá, y vos te tirás y caes así pero de cabeza o de cara. Así. Por favor. No, vos primero. ¿Vos sos el ejemplo? Sí. Sí. Primero el ejemplo y después la del secundario. ¿Cómo? Allá estaba la piedra. Ahí estaba cerca la piedra. Hay lodo. Ahí estaba la piedra, eh. Aquí están las piedras. Aquí están las piedras. Quitate el casco. Aquí. Levantala. Ahí está la piedra. Tiro con todo y moto. Tira, dale, tirate. Tira con todo. Tira con todo. Tira, dale, tirate con todo. Tira con todo. Tira con todo. Ajá. Así con la moto. Pero cae de una Rampla medio aquí. Se salta camarada. Pero cae así de cara. Dale. ¡Dale! 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 Intentad ahorita! o la moto es cierto este archivo va a pasar en la ram plan en la playa en esa cosa si no lo hacemos el ratito no ha estado trabajando ya mejor está está más grande y así toda la cosa si está mucho más yo soy tan inteligente que me traje las botas porque yo sabía que íbamos a pasar en agua ya te veo igual que Joshua yo soy percavido así cuando te escucho la cita me acuerdo de Josh con esto que te pegué con una piedra y nada de esos y que lo hizo pues cama que donde lo tiene ese es el de él ese es el de él uno de esos quiero yo uno de esos tengo yo pero no lo encontró y por qué no lo fue a buscar no fue cama pero es más pequeño el de cama es más pequeño voy a pedir uno de esos son bonitos esos lentes le dieron más a este casa ajá vamos a ver si démosle pues démosle nadie se lleva el carrito de este va nadie quien no gracias que voy bien no 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 ahora vamos el suave si dale cama dale pasada mira primero no sabe como quitar la paja ya la quitó ahorita están poniendo primera luego pone primera y luego se va y allá va frankie con el burrito frankie burrito démosle guau hoy chato vamos hay que depender con el burrito dale dale pase pase eso es lo que quiero dar papi el burrito pasa papi dale papi pase Allá viene el cuello blanco y el burrito Ahorita vamos a pasar la sequia Ah, sí, la sequia Vuela, vuela Este es diablo, vos y sos loco Diablo, te vas a caer Diablo Te vas a caer Ay, no Es que este sí es loco Me vas a caer Por diablo, si sos loco y como Es que solo va acelerándome Pues sí Las nolguitas del diablo, cómo es leve Este sí es loco Mira, hasta que no se ve un hueso matón este Es que va frenando, pero con el de adelante Ajá, por eso va frenando ¿Por qué no va tan rápido? ¿Qué les pasó? ¿Quién? Mira, mira, mira Pájale, turbo No veas que viene el coco Viene más preocupado por la moto Eso ¡Viene más preocupado por la moto ¡Viene más preocupado por la moto! 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 ¡Acidente! 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 ¡Ay, no! ¡Herida! ¿Le vas nada? ¡Ves sin que se busquen los pasores! ¡Este no puede manejar! ¡No! ¡Muy bien! ¡Dale! ¿Qué pasó? ¡Y nosotros diciendo que el diablo se iba a caer! ¡Nos volteamos a ver! ¡Nos caemos! ¡No! ¡Y era loca! ¡Es que chocamos! ¡Es que esta Ale se adelantó! ¡La Ale se adelantó! ¡La Ale se adelantó! ¡La Ale se adelantó! ¡Se cayó! ¡Ale atrás de la moto! ¡Espérense! ¡Espérense! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuántos heridos? ¿Raspados? ¿A dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Muy bien! Quería ver que sentí un sapo que cayó ahí. ¡No! ¡No nos caímos! ¡No nos caímos! ¡No nos caímos! ¡Nos repujaron! ¿Por qué estaban solo con el teléfono? ¡No! ¡Yo caía! ¡Mentira! ¡Que viera! ¡No tiene miedo! ¡No! ¡Pero no me tiré! ¡No me metí en la calle y la cucha y lo quería rebasar! ¡Me lo rebasó! ¡Y vamos a tener! ¡No Johnny! Piense caicar más bien! ¡Yo venía así! ¡Y es sexy! ¡Ojalá te caigas! ¡Yo no he dicho nada! ¡La vez! ¡Y tal vez tuvimos! ¡Bueno fuimos los primeros! ¡Y Camarón fue segundo! ¡Qué vergüenza! ¡Pues sí! ¡Pero Camarón! ¡Por estar viendo para el otro lado! ¡No! ¡Es que como prácticamente no se cayó! ¡Sino que él... ¡Él! ¡Mira! ¡Es que era una piedra en el Macriobio! ¡Así Camarón! ¡Mira! ¡Bien! ¡Bien Camarón! ¡Mira! ¡No! ¡Ya la pinchó! ¡Mira! ¡Ya la pinchó! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Y yo de repente cuando la camara... ¡Venga! ¡Sino que pasó un tiempo atrás! Pero trabé una piedra entonces... ¡Ah! ¡¿Usted salió con ella?! ¡No! ¡Esa tiró ahí! ¡Esa tiró ahí! ¡Usted! ¡Esa tiró! ¿O sea hizo lo que la dé! ¡No había ido acostado como... ¿Quién no? yo solamente quería experimentar el suelo yo solo con el otro démosle pues, démosle démosle otra vez, démosle es que esta Ale es que por estar rebasando ves que le puedo rebasar es que sabes porque yo me quité porque Armando se maneja mal y a mi me da miedo pero en el carrito el primer choque del día démosle démosle pues ese pito muerto démosle, démosle pasen démosle, démosle aquí hay un montón de espinas y un montón de espinas ojo, piedras todo y yo también es que de la adrenalina yendo yendo chuga ahhh eso ya sé que quedó algo quedó pero ya voy a ver que onda es que fue la caída es normal ahhh yo al ratito te siento sentada en mis piernas ahí vamos otra vez otra vez ah vamos para allá recto ahhh huela ale mi mayor reto me voy a bajar mi mayor reto voy a ver esto desde lejos el carro huela 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 vámonos bien frenamos ligerito huel 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 otro choque también que original estaba pasadita yo estoy como una de 6 pies llévanse otra parada otra parada vamos mango 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 ya voy a comer mango y están maduros ahora si chugger cuidado papi